Hola gente, ¿cómo están? El tema de hoy va a ser insuficiencia cardíaca avanzada. Dentro del contenido vamos a hablar de una introducción, vamos a dar una definición, vamos a mencionar los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, vamos a hablar del pronóstico y de su tratamiento. A modo de introducción, hay que saber que la muerte por enfermedad coronaria ha ido en descenso y esto se debe a la creación de la unidad coronaria y a los avances tanto en tratamientos endovasculares como médicos. La supervivencia de estos pacientes ha hecho que la mortalidad por insuficiencia cardíaca y el número de pacientes con insuficiencia cardíaca aumente. Tenemos que entender que la insuficiencia cardíaca avanzada tiene una elevada mortalidad mayor a 35% en el año, una alta tasa de reinternaciones, más de 60% al año, que es una enfermedad progresiva, que genera una gran discapacidad física y que además aumenta los costos en salud. Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen un panorama crítico. Para explicar la progresividad de esta enfermedad, tenemos que hablar de su evolución habitual. Tenemos pacientes que se encuentran en una clase funcional 1, que se encuentran relativamente estables, pero que ya tienen un daño estructural, que hace que su enfermedad vaya progresando hasta tener episodios de inestabilidad desarrollando insuficiencia cardíaca aguda. Estos episodios resuelven con tratamiento médico acercándose levemente a su forma estable, pero vemos que siempre va progresando y decayendo la curva hasta llegar a la disneya de clase funcional 3 o una clase funcional 3, donde los episodios de insuficiencia cardíaca aguda van aumentando en el tiempo, siendo cada vez menos estable su recuperación, llegando por fin a la clase funcional 4, donde ya hablamos de insuficiencia cardíaca refractaria. Tenemos que entender además que la insuficiencia cardíaca rara vez es una patología aislada y que la mayoría de las veces se encuentra asociado a comorbilidades. Esto determina un consumo de una verdadera polifermacia incrementando el riesgo de efectos adversos. Dentro de estas comorbilidades se encuentra la disfunción renal, la anemia, obesidad, depresión, patología tiroidea, diabetes y EPOC, generando un círculo vicioso en donde estas patologías perpetúan la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca perpetúa estas otras patologías. Bien. Para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada, primero tenemos que conocer los estadios de la misma enfermedad. Hablamos de un estadio A, donde el paciente se encuentra en un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que no presenta síntomas ni tiene cardiopatía estructural. En este sector se encuentra la mayoría de la población. Pasamos a un estadio B, donde ya existe una cardiopatía estructural, pero todavía no han desarrollado síntomas. Bien. En este estadio se encuentra el 35% de los pacientes que tienen disfunción sistólica, aún sin síntomas. A medida que progresa la enfermedad, pasamos a un estadio C, donde vemos cardiopatía estructural y donde ya aparecen los síntomas, hablando de disnea, clase funcional 1, 2 y 3, en la clasificación de la New York Herb, y donde están el 50% al 60% de los pacientes que tienen disfunción sistólica. Y después pasamos a un estadio D, donde tenemos una cardiopatía estructural, donde los síntomas son severos en reposo, como dijimos, esta enfermedad es irreversible, y donde se encuentra el 5 al 10% de la población con insuficiencia cardíaca. Y hablamos de una clase funcional 4 de la New York Herb. Pasamos a la definición que me gustó la que da el consenso de insuficiencia cardíaca aguda y avanzada de la SAC de 2010, donde define la insuficiencia cardíaca avanzada como un cuadrado clínico caracterizado por la persistencia de síntomas en clase funcional 3 o 4 de la New York Herb, a pesar de tratamiento médico completo, y en un paciente con deterioro grave de la función ventricular. Para entender la definición anterior, tenemos que comprender qué significa tratamiento médico óptimo. Y es aquel paciente que se encuentra en tratamiento con diuréticos, beta-bloqueantes, GECA o ARA2, antagonistas de la aldosterona, y los nuevos e incorporados inhibidores de la neprelicina. Bien, todos estos tratamientos en sus dosis máximas o dosis máximas toleradas. Además, tenemos que incluir los pacientes en los que ya se han realizado intervenciones o que requieren intervenciones, que sean candidatos a asistencia circulatoria mecánica o a trasplante cardíaco, o que ya tengan otras opciones quirúrgicas. Ahora bien, antes de considerar un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, refractario al tratamiento, tenemos que considerar algunas situaciones que puedan desencadenar internaciones reiteradas o deterioro de la clase funcional. Y a su vez, que estas situaciones puedan ser revertidas, como es un incumplimiento en la dieta o el tratamiento, como la más frecuente, que tengan o hayan tenido un evento coronario, que se presenten con arritmia, que tengan infecciones, que tengan embolia pulmonar, consumo de antiinflamatorios no esteroidos, o drogas inotrópicas negativas, como son los calcio antagonistas, o que además tengan abuso de drogas o alcohol. Dentro de estos pacientes existe un subgrupo que tiene una peor evolución y tiene un peor pronóstico, y estos son los que presentan falla renal moderada grave, intolerancia a la terapia con beta bloqueantes y o ECA, imposibilidad de una terapia de resincronización o falta de respuesta a ella, que requieran una dosis de diuréticos mayor a un miligramo kilo día, o que además presienten múltiples reinternaciones. La Sociedad Europea de Cardiología, en su consenso de 2018 sobre insuficiencia cardíaca, propone cuatro criterios para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada, donde los cuatro deben estar presentes a pesar de un tratamiento óptimo y dirigido. El primer criterio son síntomas severos y persistentes de insuficiencia cardíaca avanzada. Estos son de la New York Head en clase funcional 3 o 4. El segundo es una disfunción cardíaca severa definida por una FEI menor al 30%, una falla aislada del BD o anomalías valvulares severas no operables o anomalidades congénitas o valores de péptido natriurítico o pro-péptido natriurítico cerebral persistentemente altos o en aumentos y datos de disfunción diastólica severa o anomalías estructurales del VI. El tercer criterio nos habla de episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieren dosis altas de diuréticos intravenosos o combinaciones de estos, o episodios de bajo gasto que requieren inotrópicos o fármacos vasoactivos o ritmas malignas que cursaran más de una visita no planificada u hospitalizaciones en los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir? Pacientes que se hospitalicen más de una vez durante un año y que además requieran de altas dosis de diuréticos o combinaciones de ellas o fármacos vasoactivos o inotrópicos. El cuarto criterio nos habla de un deterioro severo de la capacidad del ejercicio con incapacidad para hacer ejercicio y esto se puede medir a través del test de caminata de los 6 minutos donde el resultado es menor al 300 metros o donde el consumo pico de oxígeno es menor a 12-14 mililitros kilominutos que se estiman que es de origen cardíaco y no de otra causa. Pasando al pronóstico, tenemos que saber que el riesgo de muerte de estos pacientes es del 5 al 10% anual cuando tienen síntomas leves y que incrementa hasta el 30-40% pacientes que tienen síntomas graves. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de internación en pacientes mayores de 65 años y tiene una elevada tasa de reinternación, más del 60% al año en los que presentan insuficiencia cardíaca avanzada. El paso del estadio C al D es difícil a veces de definir, lo que genera frecuentemente un retraso en la aplicación de terapias específicas y lo que es peor, un retraso en la derivación del paciente a centros de mayor complejidad o experiencia antes de que la situación sea irreversible. Cuando no es posible ofrecer al paciente con insuficiencia cardíaca terminar un tratamiento que cambie el rumbo a la enfermedad, hacia el deterioro progresivo y la muerte, deben priorizarse las medidas paliativas tendientes a lograr el confort y el alivio de los síntomas. Hablamos de estos pacientes que ya no responden al tratamiento médico, que no son candidatos a trasplante y que a pesar de los tratamientos invasivos no han logrado mejorar su pronóstico. Como vemos en este gráfico, la insuficiencia cardíaca avanzada tiene una altísima mortalidad a los 5 años, si comparada con los cánceres, y que solo es superada por el cáncer de pulmón tanto en varones como en mujeres. Además, existe un número de pacientes que van a tener un peor o mal pronóstico dependiendo de la existencia o no de estos marcadores, como son repetidas internaciones, más de 2 en un año, necesidad de incremento de dosis de diuréticos, difusión de órganos vitales, desnutrición, arritmias complejas o choques de CDI si es que lo tiene, la necesidad de inotrópicos endovenosos, que tengan un test de caminata de 6 minutos menor a 300 metros, que además presenten más de dos visitas no programadas en guardias, la progresión de su clase funcional o la persistencia de su clase funcional 3 a 4, el empeoramiento a la defunción derecha o hipertensión pulmonar secundaria, o la presencia de hiponatremia en el laboratorio. En este gráfico podemos ver cómo hacer una selección de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y su diagnóstico, y además, interpretar cuándo es el momento adecuado para su derivación. Comenzamos con los pacientes que son menores de 75 años. Valoramos si presentan comorbilidades que disminuyen su expectativa de vida a menos de un año. Si es así, estos pacientes deberían ser manejados por un servicio de insuficiencia cardíaca local y revaluados a los 3 a 6 meses. En caso de no ser así, tenemos la opción de pacientes que ya presentan insuficiencia cardíaca avanzada o de aquellos que se encuentran en clase funcional 2. Para los pacientes que se encuentran en insuficiencia cardíaca avanzada, a pesar del tratamiento médico completo, estos deberían ser referidos a un centro especializado en insuficiencia cardíaca avanzada. Si los encontramos en clase funcional 2, tenemos que valorar los criterios de severidad o de peor pronóstico. En casos de estar presentes, estos deberían ser referidos a un centro de mayor complejidad. Y en caso de no estar presentes, deberían ser manejados por un servicio de insuficiencia cardíaca local reinterpretado a los 3 a 6 meses y volver a valorar si requieren ser derivados a un centro de mayor complejidad o no. Este cuadro la verdad que me pareció interesante para poder reconocer cuáles son los marcadores de insuficiencia cardíaca y además para poder realizar una derivación oportuna a un centro especializado. Por ejemplo, utilizando la mnemotecnia I Need Health, por las siglas en inglés, hablamos de el uso o la necesidad de requerimientos dinotrópicos. Por una clase funcional 3 o 4 de la New Yorker o por la presencia de peptíos natrioléticos elevados o persistentemente elevados. Por la presencia de difusión de daño en órgano blanco o difusión en órgano blanco. Por un deterioro en la fracción de eyección definido como menos del 20%. Choques del desfibrilador, hospitalizaciones más de una en un año, como la presencia de edemas o la escalada en la necesidad de diuréticos. Como la disminución en la presión definida por una sistólica menor de 90. O como la necesidad de disminuir o la intolerancia a los fármacos como son los IECA, los beta bloqueantes o los inoverodes de la neprelicina. Una vez entendida la definición de insuficiencia cardíaca avanzada y su pronóstico, pasamos al tratamiento. El tratamiento se va a basar en un manejo a corto plazo que implica el uso de dinotrópicos endovenosos, el manejo de la congestión, necesidad de asistencia circulatoria mecánica, como ser o el balón de contrapulsación o ECMO. Y después tenemos un manejo a largo plazo que nos va a hablar de cirugía de revascularización o cirugía valvular, como la necesidad de trasplante, la asistencia circulatoria mecánica pero a largo plazo y de los cuidados paliativos. Empezaremos ahora por el manejo a corto plazo. Dentro del manejo a corto plazo tenemos el uso de inotrópicos. ¿Qué sabemos? Estos fármacos generan una mejoría en la hemodinamia, pero a su vez la necesidad de utilización de estos fármacos implica un peor pronóstico. Los inotrópicos deberían ser puente a otro tratamiento médico o como tratamiento a corto plazo de síndrome de bajo gasto cardíaco. El tratamiento a largo plazo con inotrópicos no se recomienda y su infusión continua debería utilizarse solo como tratamiento paliativo. Dentro de los inotrópicos sabemos que tenemos una variada cantidad de ellos y para eso vamos a clasificarlos. Según su efecto homodinámico podemos clasificarlos como inodilatadores, es decir, que generan mejoría en la contracción y además dilatación de los vasos como son la dobutamina, la milrinona y el levocimental. O tenemos los inotrópicos y vasoconstrictores como son la dopamina y la adrenalina que además de generar su efecto inotrópico van a generar vasoconstricción. En el caso de la dopamina, dependiendo de las gamas que utilicemos. Dentro de los inodilatadores vamos a tener que aumentan el gasto cardíaco y disminuyen la resistencia vascular periférica a diferencia de los inotrópicos vasoactivos que presentan aumento en el gasto cardíaco, pero además generan un aumento en la resistencia vascular periférica. Después tenemos la clasificación según su mecanismo de acción. Tenemos que cuando presentan estimulación beta, hablamos de la dobutamina, que son beta 1 selectivos con una ligera activación de los beta 2, inhibidores de la fosfodiesterasa 2 como es la milrinona, o fármacos sensibilizadores de calcio como es el levocimental. Ahora bien, la indicación de inotrópicos según la AHA y la American College nos dice que una indicación tipo 1 con un nivel de evidencia C es hasta que el tratamiento definitivo se realice, ya sea cirugía coronaria, asistencia circulatoria o trasplante cardíaco, o la resolución del problema precipitante. Los pacientes con shock cardiogénico deberían recibir temporalmente inotrópicos para mantener la perfusión y preservar la función de diversos órganos vitales. Ahora, una recomendación 2A con un nivel de evidencia B dice que el uso de inotrópicos es razonable como un puente terapéutico en pacientes con estadio D, es decir insuficiencia cardíaca avanzada, que resultan elegibles y están a la espera de un trasplante cardíaco o asistencia circulatoria. Ya pasando a una recomendación tipo 2B con un nivel de evidencia B, nos dice que el uso de inotrópico a corto plazo puede ser razonable en pacientes internados con severa disfunción sistólica que se presentan, hipotensos y con evidencia de deterioro de la función sistólica e incapacidad de mantener una apropiada perfusión para preservar sus órganos vitales. Con el mismo nivel de evidencia nos dice que el uso a largo plazo de una infusión continua de inotrópicos puede ser considerada una medida paliativa, bien, para controlar los síntomas en los pacientes que se encuentran en estadio D y que no resultan elegibles para trasplante cardíaco o asistencia circulatoria. Ahora vemos que el uso de inotrópicos está contraindicado a largo plazo, continuo o permanente en ausencia de una indicación específica o por razones distintas de cuidados paliativos. Es potencialmente peligroso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otra contraindicación es en pacientes internados sin deterioro severo documentado de su función ventricular, sin hipotensión o deterioro de la perfusión con o sin congestión, lo cual es potencialmente dañino. Es decir, no tendría ninguna indicación del uso de inotrópicos. Otra de las medidas a corto plazo es el manejo de la congestión. Los diuréticos de ASA siguen siendo la piedra angular para el tratamiento de la congestión a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero hay que saber que el uso prolongado de diuréticos de ASA genera una resistencia que generalmente se debe a una serie de adaptaciones renales después del uso de diuréticos, incluyendo hipertrofia e hiperfunción de otros sitios de la nefrona y un aumento de la secreción de renina en la mácula densa. A todo esto se le denomina fenómeno de frenada. Para comprender un poco mejor cómo se desarrolla la resistencia a los diuréticos, primero tenemos que saber o conocer o recordar la fisiología de la nefrona. Sabemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorben la mayoría de los nutrientes y los iones. La gran parte de la reabsorción de agua se realiza en el ASA descendente de Henle. Y otra parte de la reabsorción de sodio y cloruro se realiza en el ASA ascendente de Henle. En el túbulo contorneado distal continúa la reabsorción de agua, bicarbonato y sodio. Y además en el túbulo colector se realiza la otra o la última parte en la reabsorción de sodio. Ahora, ¿dónde es que actúan los distintos diuréticos? Bien, sabemos que los diuréticos de ASA actúan en el ASA ascendente de Henle, inhibiendo el contratransporte de sodio, cloruro o potasio, justamente en la porción gruesa de la rama ascendente. Los teacídicos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal inhiben el cotransporte activo de sodio, cloruro, en segmentos diluyentes cortical de la rama ascendente de la ASA de Henle. Y los ahorradores de potasio que inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Dentro de los mecanismos de resistencia podemos encontrar los siguientes. Uno, que se debe al aumento inadecuado de la salida de sodio del sitio de acción del túbulo proximal o la ASA de Henle. Y dos, que se debe a una reabsorción compensatoria de sodio en el segmento distal de la ASA de Henle. Comprendiendo estos dos mecanismos vamos a lograr entender cómo resolverlos. Supongamos que tenemos un aumento inadecuado justamente de la salida de sodio en el sitio de acción, tal vez deberíamos aumentar la dosis de diuréticos de ASA. Pero si el mecanismo de resistencia se debe a una reabsorción compensatoria en el túbulo contorneado distal o en el ASA ascendente de Henle, vamos a poder o vamos a necesitar agregar, en vez de un aumento de dosis de diuréticos de ASA, un diurético diacídico. Además, dentro del manejo de la resistencia al tratamiento con diuréticos, vamos a encontrar las siguientes opciones. Restricción de agua y sodio, como dijimos antes, aumentar la dosis de diuréticos. El bloqueo tubular, que se realiza agregando tiacídicos. El uso de inotrópicos para mejorar la perfusión y el filtrado glomerular. Disminuir la dosis de IECA o cuando todas estas medidas son inefectivas, tendremos que recurrir a la ultrafiltración. Las grías de práctica sugieren que los pacientes con una respuesta inadecuada al tratamiento con diuréticos orales deben recibir diuréticos endovenosos comenzando con una dosis intravenosa mayor de la que el tratamiento oral que venía recibiendo el paciente. Otra de las medidas tomadas en el manejo a corto plazo es el uso de asistencia circulatoria mecánica. Esta puede estar indicada en el contexto de un shock cardiogénico. Hay que saber que existen varios dispositivos percutáneos y paracorpóreos que pueden usarse durante unos días o hasta varias semanas. La utilización de estos sistemas de asistencia circulatoria requieren de experiencia, tanto en su colocación como en el manejo. Y hay que conocer que son como puente a la decisión de asistencia circulatoria mecánica, a largo plazo o a trasplante. En lo que respecta a asistencia circulatoria mecánica, tenemos a los cuatro grandes, que no son estos, sino que son estos. El balón de contrapulsación, el dispositivo impela o el tandem herd y el ECMO. Vamos a ver que los cuatro pueden generar una asistencia ventricular izquierda, pero que además el impela, el tandem herd y el ECMO pueden generar o pueden contribuir a una asistencia derecha. Comenzando por el balón de contrapulsación intraórtico que ya todos conocen, sabemos que éste genera su efecto a través de la aumentación diastólica, aumentando la perfusión de las coronarias y a través del inflado del balón y disminuyendo la poscarga a través del desinflado del balón, generando un efecto de succión de la sangre. Este es el dispositivo. Este es el panel de control de un dispositivo que es más bien viejo, que se encuentra en Fundación Médica. Y este es un dispositivo control que ya tiene una modalidad automática, donde el balón se corrige de manera automática y es un poco más nuevo. Siguiendo con el ECMO, que de sus siglas en inglés es una membrana de oxigenación extracorpórea, vemos que éste requiere de un oxigenador y de una bomba, además de la canulación arterial o venosa, también puede ser venovenosa o puede realizarse de manera quirúrgica. El ECMO también requiere de personal experimentado y capacitado para su utilización y sus cuidados, así como también para su colocación. Como dijimos, puede existir dos modalidades, venovenosa o venoarterial, dependiendo de la necesidad que tengamos con respecto al paciente y su patología. El ECMO en su modo arteriovenoso puede proveer asistencia cardiopulmonar y en su modo venovenoso puede proveer solo asistencia respiratoria. Por ejemplo, el modo venovenoso sería para pacientes que presentan disfunción, perdón, no disfunción, sino insuficiencia respiratoria grave, como es en el caso de los pacientes con COVID positivo. Y en el modo arteriovenoso, para los pacientes con severa disfunción ventricular, como es en el posoperatorio o en pacientes que presentan TEP. Pasamos a los dispositivos de asistencia ventricular percutánea, como son el TAMDENGER. Éste conecta la aurícula izquierda a través de una punción femoral, atravesando el septum interauricular con la arteria iliofemoral. Presentando esta bomba centrífuga, lo que genera es una mejoría en la hemodinamia al agregar 4 litros por minuto de gasto cardíaco y reducir la presión capilar pulmonar. Sin embargo, no se ha demostrado o establecido un efecto positivo sobre la supervivencia en los estudios realizados hasta la fecha. Luego tenemos el dispositivo IMPELA como sistema de asistencia ventricular. Éste es una pequeña bomba de flujo axial que puede ser situada a través de la válvula aórtica, aspira sangre del ventrículo izquierdo y lo expulsa hacia la aorta ascendente. Ésto descarga el ventrículo izquierdo mejorando la hemodinamia, combinada con una disminución de la presión de cuña pulmonar capilar o presión de huella, y aumentando el flujo de las arterias coronarias. El IMPELA viene en varios tipos de dispositivos, como son 2.5 o el IMPELA implantable 5.0 que requiere ya de cirugía con esternotomía. Acá les dejo un video, un link para que puedan acceder y ver un video de cómo es su colocación. Luego de conocer las medidas a corto plazo para el manejo de insuficiencia cardíaca, pasamos al manejo a largo plazo. Como vimos anteriormente, el manejo a largo plazo implica la cirugía cardíaca convencional, como ser cirugía de reosclerización miocárdica, en donde la disfunción ventricular es a causa de una enfermedad coronaria, o la cirugía valvular, que se refiere a que cuando una patología valvular genera disfunción ventricular, esta debe ser tratada de forma quirúrgica convencional o endovascular. Pasamos al trasplante cardíaco, que es el tratamiento de elección para estos pacientes, los cuales deben ser seleccionados cuidadosamente. El primer trasplante cardíaco se realizó en 1967 y desde entonces la supervivencia ha mejorado debido a los avances tecnológicos. El trasplante cardíaco mejora la supervivencia del paciente, su capacidad del ejercicio, la calidad de vida y la vuelta al trabajo. Pero la gran limitación de este tratamiento es el número limitado de corazones donantes. Y además presenta ciertas complicaciones como son la inmunosupresión o de respuesta inmune como es el rechazo del órgano. La Sociedad Europea de Cardiología en su guía de insuficiencia cardíaca habla de las cuatro consideraciones para el trasplante. Una es que exista la presencia de insuficiencia cardíaca refractaria en sí, descartada otras causas potencialmente tratables. Que el paciente tenga un estimado buen pronóstico y esto va a ser a través de la valoración de las comorbilidades que pueden intervenir en el trasplante. Estas comorbilidades hablamos de disfunción de otros órganos como insuficiencia hepática o renal, cáncer, por ejemplo, o presencia de infecciones como HIV. Y una evaluación psicosocial completa. Es decir, que el paciente esté preparado de forma psicológica y en algunos casos también menciona de manera espiritual para el trasplante cardíaco. Pero ¿cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para el trasplante de estos pacientes? Las indicaciones que hay que considerar son que tengan insuficiencia cardíaca en etapa terminal con síntomas graves, mal pronóstico y sin opciones de alternativas de tratamiento restantes. Es decir, ya se agotó el tratamiento médico, ya se agotaron las posibilidades de asistencia circulatoria o de cirugía convencional. Que el paciente esté motivado, bien informado y emocionalmente estable. Esto hace referencia a que el paciente pueda cumplir con el tratamiento posterior al trasplante. Como es el punto 3. Es decir, capacidad de cumplir con el tratamiento intensivo requerido después de la operación. Ahora bien, las contraindicaciones son muchas más. Estas son infección activa, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular severa, hipertensión pulmonar irreversible farmacológica, cáncer, disfunción renal irreversible, enfermedad sistémica con afectación multiorgánica, otras comorbilidad grave con mal pronóstico, que el paciente tenga un IMC previo al trasplante mayor a 35, se recomienda que pierda peso y que logre un IMC menor a 35, que el paciente tenga abuso actual de alcohol o drogas, o cualquier paciente para quien los apoyos sociales se consideren insuficientes para lograr una atención conforme en la configuración ambulatoria. Esto va a depender mucho de las condiciones socioeconómicas y culturales de los pacientes. Ahora bien, en aquellos pacientes en los que se agotaron las posibilidades de tratamiento médico o intervencionista y que no son candidatos a trasplante, les quedan solamente los cuidados paliativos. A tener en cuenta los cuidados paliativos. Estos requieren de un manejo multidisciplinario. Hay que saber que las principales causas de muerte en insuficiencia cardíaca avanzada se deben al fallo multiorgánico, al accidente cerebrovascular hemorrágico y a la propia insuficiencia cardíaca. Hay que saber que los cuidados paliativos están destinados al alivio sintomático y a la mejoría en la calidad de fin de vida. Requieren de contención psicológica y espiritual. Bien, y hay que saber que el personal de atención de salud involucrado deben estar adecuadamente capacitados para desactivar correctamente los dispositivos y las alarmas asociadas y brindar atención de comodidad al paciente y también contención psicológica, ¿no? Así como a la familia y el equipo de atención. Ya terminando con esta presentación, vamos a hablar un poco de qué conclusiones nos quedan. La insuficiencia cardíaca está en aumento gracias a la supervivencia de los pacientes que sobreviven a enfermedades coronarias. Es una enfermedad progresiva que tiene una alta tasa de morbimortalidad que es difícil realizar un diagnóstico oportuno. Bien, el diagnóstico oportuno hablamos de poder diferenciar del pase de clase funcional 3 a clase funcional 4 y lograr entender cuándo realizar la derivación de forma apropiada. requieren un manejo multidisciplinario, como hablamos, tanto como infectólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, agentes dedicados a los cuidados paliativos, entre otros, ¿no? La mejoría del tratamiento es gracias a los avances tecnológicos. Como vimos, hay varios dispositivos de asistencia ventricular que antes no existían, ¿sí? Y entender que el tratamiento definitivo para estos pacientes es limitado y solo hablamos de justamente el trasplante cardíaco. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Espero que se haya comprendido y que no se haya hecho muy pesado. Les dejo parte de la bibliografía utilizada. Hasta luego.